Lo Alba Brás, la cantante original de La Lampada Solo que un señor quente no son me dejó dar Por un día no se trata de poder Jura a tu ser, anda me unirá en ese lugar Jura a tu ser, anda me unirá en ese lugar No lo adores por él No lo adores por él Jura a tu ser, anda me unirá en ese lugar Jura a tu ser, anda me unirá en ese lugar Jura a tu ser, anda me unirá en ese lugar Jura a tu ser, anda me unirá en ese lugar Jura a tu ser, anda me unirá en ese lugar Jura a tu ser, anda me unirá en ese lugar Jura a tu ser, anda me unirá en ese lugar Jura a tu ser, anda me unirá en ese lugar Jura a tu ser, anda me unirá en ese lugar Jura a tu ser, anda me unirá en ese lugar Jura a tu ser, anda me unirá en ese lugar Jura a tu ser, anda me unirá en ese lugar Jura a tu ser, anda me unirá en ese lugar ¡Suscríbete!